Música 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 Estamos limpiando el cuarto Música Música Por que? No, estamos limpiando el cuarto Hijo de las chingadas ¿Por qué no limpiantes allá abajo? ¿Dónde? ¿Por qué no te pusiste a lavar el pinche tronco está abajo? Me acabo de levantar. ¡Eso de la chingada! ¿Qué te acabas de levantar, cabrón? Pinche madre, en vez de estarse haciendo allá pendejos, cabrones. ¿Cómo no se ponen a limpiar? Me estoy limpiando el cuarto. Sí, cabrón, ya estoy pendejo. ¡Eso de la chingada! Estoy limpiando el cuarto. ¡Joder! Ya me tienen hasta la madre enfadada. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo no te pusiste a lavar el pinche tronco? ¿Cuál tronco? Allá abajo, a limpiar la pinche cocina. ¿Por qué no te pusiste a limpiar? Porque... ¿Gare algo de comer? ¿Desayunar? ¡Eso de la madre! ¿Qué chingada? ¿Y'all crazy? ¡Eso de la madre! ¡¿No crazy?! ¡Oh, yeah! Ya me la madre, te vas a tirarme! ¡Oh, yeah! ¿Qué chingada? ¡Oh, yo! Él fue olidé. ¡Oh, casi. Está ya casi, tú. ¡Qué chingada! Estaba Stunde que se iba действительно rápido. No estoy sacando fotos, cabrón. No estoy sacando fotos. El pendejo este, pinche madre. Hey, sacate con tu pito contra la chingada porque te la quebro, cabrón. Pinche madre, te habías puesto a hacer algo, cabrón. Dale mamoso para que le hagas. Dale, dale. No estoy sacando fotos. Crazy shit